Y Sebas, estás por ahí. Bienvenido a Sociedad de Genios. Por acá estoy. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y espero que el día de hoy se logre transmitir conocimientos relacionados con esta linda etapa, con este lindo proceso denominado emprendimiento. Así que vamos a comenzar para optimizar de la mejor manera el tiempo. Bueno, como siempre, me gustaría saber si se escucha bien y si me logran ver bien para poder continuar. Perfecto. Muy bien. Entonces comenzamos con todo. Vale. Quiero comenzar, primero que todo, agradeciendo, insisto, la invitación por estar el día de hoy acá, ya que, aunque no lo crean, siempre he querido estar acá en una transmisión de la Academia de Emprendimiento y el día de hoy se lleva a cabo. Así que le dije a Jules, oye, ¿podría presentar sobre una temática que pueda integrar la medicina tradicional china con el emprendimiento? Y me dijo, pero por supuesto que sí. Entonces voy a analizar, en parte, cómo el conocimiento de la medicina tradicional china nos puede ayudar en esta etapa, en este proceso, donde muchos estamos insertos y que es probable que siempre podamos adquirir herramientas que nos puedan ayudar a mejorar esta actividad. Así que, bueno, quiero comenzar con esta estadística que describe, según padre rico, según Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, que 8 de cada 10 emprendimientos tienden a morir, a fracasar en los primeros 5 años. ¿Vale? Entonces es una estadística no menor, interesante a tener presente. Y la pregunta, la que yo me hago es el por qué. ¿Qué está ocurriendo con nosotros, los emprendedores, que presentamos esta estadística? ¿Qué está ocurriendo en este proceso? ¿Se podrá generar algún cambio? ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, yo veo esta estadística y me sorprendo. Claramente digo, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Podemos adquirir herramientas que nos puedan ayudar a mejorar? Yo creo que sí. Ahora, bueno, les comento que en general mis presentaciones tienden a ser dinámicas. ¿Vale? La idea es que sean participativas, que podamos interactuar y de esa manera realizar esta transmisión lo más dinámica posible y que se pueda aprender de la mejor manera. Entonces, me gustaría saber cuántos de las personas que se encuentran el día de hoy son emprendedores. Levanten la mano en Zoom o en su cámara, la pueden encender o creen, sienten que son emprendedores en este momento. Ahí estoy levantando la mano. Eli. Vale, perfecto. Cuentro. Elena. Súper. Entonces, lo más probable es que aquí nos reúne esta motivación de emprender, ¿vale? De generar cambios. Ahora bien, segunda pregunta. ¿Existirán características que ayuden a los emprendedores a perdurar con su emprendimiento en el tiempo? ¿Existirá algo que nos pueda definir como emprendedores? Es decir, vale, yo tengo estas características y si las potencio, es posible que lo que estoy haciendo en este momento, ya sea la entrega de un producto, de un servicio, se pueda mantener. ¿Qué creen ustedes, chicos? Que sí, que no. Pueden ahí incluso escribir en el chat. Si es posible que hayan algunas características que nos puedan fomentar nuestra actividad. Vamos a ver. Lo más probable es que sí, efectivamente. Lo más probable es que sí, hay características que nos ayudan. Ahora bien, ¿cómo podemos potenciar estas características? La perseverancia, la motivación. Exacto, dice Inés. Sí es. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puedo potenciar estas características? Lo vamos a analizar. Una forma, desde mi punto de vista, es relacionar el conocimiento milenario de la medicina tradicional china asociada con esta etapa de emprendimiento. Así que vamos a integrar los conocimientos. ¿Para qué? Para poder resolver estas dudas. Es así que nace esta charla denominada Las cinco características de un emprendedor según la medicina tradicional china. Vale, ahora sí, comenzamos con toda mi gente linda. Bueno, me presento, soy Sebastián Reyes, como ya dijo Jules, soy kinesiólogo. En México, por ejemplo, la kinesiología se conoce como la fisioterapia, ¿vale? Fisioterapeuta, encargado de la rehabilitación. Soy acupunturista, ¿vale? Tengo diplomado en anatomía humana. Estoy realizando un máster en psico-neuroacupuntura. Y también, como ya dijeron, soy egresado de la Academia de Emprendimiento 3.0. Ahora, mi emprendimiento se llama Kineshen. Si se dan cuenta en la imagen, o pueden describir, chicos, qué viene en la imagen, ¿vale? Si se dan cuenta, yo a primera vista veo una serpiente y el signo del yin y el yang. Esto es una aguja de acupuntura. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero demostrar con este logo? Es la integración de oriente con occidente. ¿Cómo se puede entender esto? Por ejemplo, si ven el día de mañana alguna ambulancia o algún centro de salud, van a ver que hay una vara con una serpiente que se da, que se enrolla, que se da vuelta alrededor, ¿vale? Esto es parte de la mitología griega, que describe a el Esculapio o a Asclepio, ¿vale? Esculapio lo describen los romanos, Asclepio los griegos, en honor al dios de la salud, ¿vale? Por este otro lado tenemos a la teoría de yin y yang, la interdependencia, la dualidad, ¿vale? El equilibrio, algunos describen entre lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera. Esta integración es lo que yo integro de forma constante en mis actividades. Ahí hace Colón, muchas gracias. Por ejemplo, en la terapia integrativa y también acá en actividades de docencia, por ejemplo, en el curso de próximos cursos que voy a realizar más adelante, donde integro oriente con occidente. Esta visión me lleva a determinar cómo integrar la temática de emprendimiento. Por ejemplo, si buscamos la definición de emprendimiento, se describe que emprender es empezar a hacer alguna cosa difícil, ¿vale? Me encanta colocar esta analogía de la planta, en el cual muchas veces cuando comenzamos a emprender, queremos sembrar y que la planta crezca al día siguiente, ¿vale? O la semana siguiente, para nosotros, los emprendedores, sabemos que esto es un proceso. Quiero que se quedan con esta idea. Esta actividad es un proceso que de forma continua y progresiva nos va a fomentar que se puedan aprender en base a errores, ya es cierto, y que de cierto modo se pueda crecer como persona y también que pueda crecer el emprendimiento. Ahora bien, actualmente, dentro de este proceso, acá en Chile, estamos viviendo el otoño. Tengo entendido que allá en México están en el proceso, en la etapa de la estación de primavera, ¿vale? Estos procesos fueron observados hace mucho tiempo por los médicos chinos, en la medicina tradicional china. Y esto es lo que me gustaría que se pudiera entender cuando hablamos de emprendimiento. Tengan presente que son etapas, que son procesos, tal como las estaciones que disfrutamos y que vivimos en nuestro día a día, ¿sí? Ahora bien, aquí les quiero hacer una pregunta y sí o sí me gustaría que pudieran participar e interactuar. En relación a tu emprendimiento, al que tengas, ¿se han hecho estas preguntas o me gustaría que pudieran responder, por ejemplo? Pueden tomar lápiz, un papel y puedan anotar. Por ejemplo, si me dedico a la nutrición, como el gran José Ayala, por ejemplo, o vendedor de algún artículo, o entrega de algún servicio, sería interesante que se pudieran realizar estas preguntas. Por ejemplo, ¿me genera ansiedad saber qué ocurrirá en una semana o en un mes respecto a mi emprendimiento? Sería interesante. Simplemente pueden responder sí o no, ¿vale? Segunda pregunta, ¿me frustro cuando no se logran los objetivos? ¿Vale? Sí o no. Así de simple, así de sencillo. Tercera pregunta, ¿he tenido o he sentido pena por alguna situación específica relacionada con mi emprendimiento? Sí o no. Cuarta pregunta, ¿me apasiona realizar las actividades que se relacionan con mi emprendimiento? Sí o no. Y quinta, quizás muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. Está acá en la esquina, escondida, pero muy relevante. ¿Y qué tal si fracasa mi emprendimiento? ¿Qué tal si fracaso? ¿Sí o no? Sí, me frustro, por ejemplo, dice Ernesto. Magali, sí. Y José, sí a todo. ¿Vale? Hay algunos que no les generan ansiedad, otros que sí. ¿Vale? Esto es interesante que se tenga presente. Les pregunto a ustedes, ¿qué tienen en relación estas preguntas? ¿Hay algo que tengan en relación? ¿Se puede, en relación a las preguntas descritas? ¿Existe algo que tienen en común estas preguntas? ¿Hay algún factor en común asociado con estas preguntas? ¿Qué podrá ser? Aquí respondían que, en relación a la Claro, que sí le genera ansiedad, no le genera frustración. Sí ha sentido pena por una situación asociada con su emprendimiento. Sí le apasiona realizar las actividades y no tiene o no siente que puede fracasar. Ahora vienen estas preguntas. ¿Qué tienen en común? Vamos, chicos, vamos, chicos. Aquí interactando. Aquí, como dice el gran Tito, a trabajar. Sí, mucha pena. Vamos a mover los dedos y a trabajar e interactuar. Esa es la clave. Ojo, que si están viendo esta transmisión en diferido, también pueden ir anotando y después respondiendo. Vale. ¿Qué tienen en común estas preguntas? Simplemente que, vamos a ver si alguien responde. Simplemente que, todas están relacionadas con factores emocionales. Excelente, Ernesto. Excelente. Eso es. Eso es. Si se dan cuenta, primera pregunta. Ansiedad. Segunda pregunta. Frustración o enojo. Tercera pregunta. Pena. Cuarta pregunta. Pasión o alegría. Quinta pregunta. Miedo o terror. Cinco emociones que están presentes de forma constante en nuestro proceso de emprendimiento. Ya sea cuando inicio mi emprendimiento. Cuando ya llevo quizás un par de años, cuando llevo más de diez años, etcétera, etcétera. Independiente del tiempo en el tiempo en el que llevas tu emprendimiento, si te haces estas preguntas, lo más probable es que van a ir cambiando las respuestas. Sería interesante que pudieran anotar que responden hoy día, ¿vale? Que van a responder en un mes, en un año, ¿sí? Y así es, es como la vida. Vamos cambiando, fluctuando. Ahora bien. Les pregunto también a ustedes. Nuestro cuerpo. ¿Cómo está mi salud física? ¿Influirá en el resultado de los objetivos a lograr con mi emprendimiento? ¿Verdadero o falso? Lo más probable es que sea verdadero, ¿vale? Algunos me dicen. No, depende del tipo de emprendimiento. Vale, está bien. Pero necesitas tu salud física de forma óptima para poder llevar a cabo tus actividades. Aunque estés sentado todo el día trabajando en el computador, sí o sí, el hecho de generar actividades sedentarias va a generar alteraciones musculoescléticas, alteraciones de salud mental, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora bien. Segunda pregunta. Vamos. Verdadero o falso. Vamos, chicos. Esto es interacción continua. ¿Estarán ligadas las emociones o los pensamientos con nuestro proceso de emprendimiento verdadero o falso? La respuesta es claramente, claramente que es el público verdadero, efectivamente, Gloria, efectivamente, obvio, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos cuerpo sano, quizá, quizá mente sana, ¿vale? Esa es nuestra visión occidental, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice la medicina tradicional china? Que cuerpo y mente son uno, ¿vale? Cuerpo y mente están unidos. Y fíjense lo interesante de esto. ¿Conocen esta película llamada Intensamente? Creo que en otros países tiene otro nombre. Pero, quiero que tengan esta visión. Muchas veces nuestra visión cartesiana describe que el cuerpo está por un lado y la mente está por el otro. O las emociones, ¿sí? Como algo que está separado. En la medicina tradicional china nos describen que cuerpo y mente son uno. Que las emociones están ligadas con órganos. Órganos. ¿Cómo así? Lo vamos a describir el día de hoy. Vamos a entender cuáles son las características de cada uno de estos elementos. Y cuáles son las relaciones que podemos encontrar. Esta, mi gente linda, es la teoría de cinco elementos o cinco movimientos en la cual se rige la medicina tradicional china. Y también acá tenemos la teoría de yin-yang, ¿sí? Entonces vamos a entender cada uno de estos elementos que están asociados con la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Cinco elementos. Generalmente, en nuestra visión occidental, se describen cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? El fuego, la tierra, el agua y un cuarto elemento, que quizá aquí no está. Que sería, típicamente hablamos de el aire, ¿vale? Acá no veo el aire, acá me aparece, por ejemplo, el metal y la madera. Se escribe que el aire siempre está constante en todos estos elementos. Una forma de entender esta teoría es, por ejemplo, si yo tuviera que sobrevivir en la montaña. Necesito madera para realizar una choza y poder pasar la noche. Necesito fuego para calentar mis alimentos. Necesito tierra para cultivar los alimentos. Necesito el metal para cosechar. Y necesito el agua para regar, por ejemplo, las frutas y verduras, ¿sí? Esta es una forma de entender esta teoría. Y esos elementos se relacionan de forma directa con los órganos. Y ya lo vamos a ver. Y también, ojo, con las emociones. Es una forma en la cual se describe fue en este canon del emperador Huang. O descrito como el emperador amarillo, ¿vale? Este emperador es el que está acá, habla con su médico, Chivó. Y hace más de 4.000 años entablaron una conversación, ¿vale? Para entender cuáles son las causas y las consecuencias de por qué, por ejemplo, una persona puede enfermar. Pregunta del millón antes de continuar. ¿Algún emprendedor de los que están presentes ha presentado alguna alteración tanto de salud física o de salud mental debido a su emprendimiento? Ojo, emprendimiento, entrega de servicios, por ejemplo, o venta de productos, por ejemplo. Por ejemplo, si estoy todo el día trabajando frente al computador, una tendinopatía, una famosa epicondilitis, o dolor en el cuello, dolor de cabeza, insomnio, síndrome del colon irritable, gastritis. Puedo seguir, puedo seguir. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué han presentado? ¿Pueden comentar qué tipo de condición han presentado debido a su emprendimiento? Yo les voy a contar, les cuento que en Kinechen realizo terapias en mi consulta y a veces terapias a domicilio. ¿Qué me pasó a mí? Cuando estaba más tiempo viendo pacientes a domicilio, tenía que llevar mi camilla a los diferentes hogares y me ocurría muchas veces que tenía que subir edificios de cinco pisos con la camilla. Subía la camilla, bajaba la camilla por las escaleras. Consecuencia, dolor de espalda, ¿vale? Entonces dije, mal, algo está pasando aquí, ¿vale? Y claramente esta manipulación de carga me afectó mi espalda y claramente tuve que hacer rehabilitación. Como es el dicho, en casa de Herrero, cuchillo de malo. Por acá me describen, túnel carpeano, gastritis, dolor de espalda. Mira, con Antonia estamos ahí alineados con el dolor. Insomnio, describe iPhone, nadie nos desconozco el nombre. Tania dice, tengo un restaurante de hamburguesas y enfermedad de artritis. Mira qué interesante, alteración en las articulaciones. Inflamación, lo más probable es por el movimiento repetitivo o la manipulación manual de carga, ¿vale? Entonces, diferentes condiciones. Es interesante siempre, siempre, siempre entender cuál es la causa para determinar cómo poder generar cambios, ¿sí? Fatiga extrema. Vamos a ver entonces el día de hoy para la persona que describe fatiga extrema, que es Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las cosas que describe Federico, sí o sí, vamos a buscar una forma de generar cambios, ¿sí? Entonces, colon irritado, estrés, al final voy a hablar de estrés. Vale, entonces, acá tenemos esta teoría de cinco movimientos o cinco elementos que si se dan cuenta se relaciona la madera con órganos, con órganos sensoriales, con sabores, colores, estaciones del año, ¿sí? Vamos a ver entonces esta imagen que muchas veces parece chino, que parece difícil de entender. Lo vamos a describir y quizás lo vamos a entender de mejor manera. Muy bien, y esa es la idea del día de hoy. El día de hoy, yo quiero que comprendan o se lleven a su casa o donde se encuentran, donde vayan después de esta presentación. Quiero que sepan cuáles son cinco características que pueden ayudar al emprendedor a manejar sus emociones, sus características, sus personalidades para optimizar de la mejor manera su actividad en el día a día y de esa manera poder perdurar con mi emprendimiento en el tiempo y no formar parte de la estadística que les comenté al comienzo de esta presentación. Muy bien, entonces, comenzamos. Número uno, característica número uno sería la característica asociada con el elemento madera, ¿vale? Se describe que existe una relación entre la madera y el hígado y la vesícula biliar. Esta, acá por ejemplo estoy mostrando, esto es ya anatomía, el hígado, la vesícula biliar, se relaciona con la madera. La madera está asociada con órgano sensorial, los ojos, emoción, la ira, el enojo, la frustración y la estación del año, la primavera. Atención, han visto ustedes, quizás personas que están muy enojadas, muy iracundas, ¿cómo se le colocan los ojos? Algunos tienden a colocar los ojos rojos. Si yo en mi emprendimiento estoy atendiendo y ocurre un problema con algún cliente, con algún paciente, con algún usuario y me saca de las casillas, me enojo, pregunta el millón, ¿dónde siento ese enojo? Lo más probable es que tal como este personaje, el enojo se va hacia arriba, la energía de la madera, del enojo, hacia arriba y hacia afuera se va, ¿vale? Esta es una relación para entender, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos la relación de la madera-hígado-vesícula-biliar, ¿asociarlo con qué? Con el enojo, ¿sí? Hay otras relaciones totalmente, esto es un pequeño resumen, por ejemplo, también el hígado-vesícula-biliar se relaciona con los tendones, ¿vale? Con los tendones, si soy muy rígido, tengo rigidez de mis tendones, hay que preguntarse también, quizás estoy pasando mucho enojo, quizás no estoy cuidando mi hígado de la forma óptima, ¿vale? Son pequeñas relaciones o se puede ver en los ojos, personas que tienen alteraciones en el hígado, pues sentan alteración en la esclerótica o la esclera, lo blanco se tiende a colocar color amarillo, ¿vale? Y esto lo describieron los chinos hace mucho tiempo. ¿Cuál es la personalidad de la persona madera? Tiende a ser un espíritu libre, pueden ir tomando nota, tienden a ser, por ejemplo, independientes, a hacer lo que yo quiero hacer, cuando yo quiero y como quiero, ¿vale? Se esfuerzan hasta el límite. Si yo tengo mi emprendimiento, yo voy a hacer lo que sea para llevarlo adelante. Estamos hablando de la personalidad madera. Muchas veces somos, porque yo soy parte de esta madera, somos enemigos de las reglas. Yo hago lo que quiero a mi vida y a mi modo, ¿vale? Le encanta interactuar con la naturaleza. Entre más pasto, más verde, más árboles, mejor y se siente más a gusto esta persona. Interesante también que le gustan los desafíos y las aventuras. Muchas veces toman riesgos, pero es parte de, ¿vale? Es parte de su naturaleza. Tienen un alto nivel de imaginación. Tienden a ser las personas madera más creativas. Tienden a imaginar, proyectar, cómo el emprendimiento se puede avanzar y crecer en cuanto a actividades ya sea de recursos humanos, actividades relacionadas con la ejecución de alguna actividad, ¿vale? Y generalmente le gusta liderar, le gusta ser el primero, ¿vale? Ejemplo de personalidad madera, William Wallace. Con el famoso grito, libertad. Esa es una forma de entenderlo, ¿vale? Personaje madera. Esto, vamos a analizar estas características desde el punto de vista yin y yang. Si le colocamos una connotación, esto sería una connotación positiva. Pero, ¿cuál sería una connotación negativa? Ahora, generalmente, los madera tendemos a ser un poco más intolerantes e impacientes. Queremos todo rápido, ¿vale? También a veces la inestabilidad emocional. Puede que estoy muy eufórico, muy contento, pero algo no resulta, me puedo frustrar y me enojo, ¿vale? También lo que les comentaba, tendemos a ser más impulsivos. Muchas veces, o en el extremo, hay una disciplina en exceso y lo más común, sobre todo en los emprendedores, es que tendemos a ser autoexigentes. Vamos a emprendiendo, vamos, vamos, vamos. Consecuencia, fatiga, cansancio, agotamiento extremo, ¿sí? Ojo, esta es una personalidad, son cinco, ¿vale? Puede que algunos de ustedes se sientan identificados, ¿sí? Y ojo, ojo, atención, no quiere decir que yo, por ejemplo, Sebastián, o por ejemplo, ¿quién está aquí? Federico o José, se encasillan solo en la madera, ¿vale? Yo soy José, por ejemplo, José Ayala desde México y estoy en la casilla de madera. No necesariamente yo puedo tener características de madera, de fuego, de tierra, de metal y de agua, pero en un equilibrio, ¿sí? Lo vamos a ir analizando y pueden que ustedes también se sientan identificados con diferentes características. Segundo tema está asociado con el fuego. El fuego se relaciona con el corazón y el intestino delgado, ¿vale? La emoción está asociada con la alegría. El órgano de los sentidos es la lengua. Se escribe, según Medicina China, que la lengua es el brote del corazón. Para nosotros en Medicina China, cuando evaluamos a la persona, les pedimos sacar la lengua. En nuestra medicina occidental, la lengua no nos dice mucho, porque nos permite el proceso de deglución, ¿vale? No se le da mucho énfasis, pero en Medicina China importa cómo está la lengua. Hay algunos de ustedes que tienen una capa blanca por acá. Hay algunos que no tienen capa blanca, como esta persona. Uno dice, mira qué bonita la lengua. Pero para nosotros, ya decimos aquí, falta algo, hay una deficiencia, ¿sí? Hay personas que pueden tener la lengua roja, morada. Tarea para la casa. Esto no está dentro de la presentación. Pero cuando se termina la transmisión, vayan al baño donde se encuentren, les hagan una foto a su lengua. Les pueden sacar una foto hoy día y les pueden sacar una foto en un mes más. Y comparen si es que hay algún cambio. Sobre todo cuando van de fiesta, después despiertan con la cruda. Acá en Chile se dice la caña, la resaca. Vean su lengua, si es que presentan cambio o no, ¿vale? La estación es el verano, ¿sí? Por lo tanto, en relación fuego, corazón, intestino, delgado. ¿Cuáles son las características de estas personas? Estas personas tienden a ser muy sociables. También yo me considero sociable en algunos aspectos. Muy generosos y carismáticos. Tienden a ser transparentes. Demuestran sus emociones en la cara. Si estoy feliz, la sonrisa de oreja a oreja. También tienden las personas a ser intuitivas. Y en general tienden a disfrutar de la vida. No se hacen problemas por las situaciones que ocurren. Generalmente aprenden, ¿sí? Tienden a aprender de los errores. Uno puede tener más de dos personalidades. Más que personalidades, son características de esta personalidad fuego en este caso. ¿Sí? Pero totalmente, totalmente. No es algo rígido de que, como decía, José es madera, Sebastián es fuego, Yulz es agua. No. Perfectamente puede obtener características, tanto en esta connotación yin-yang, positivas o negativas. ¿Sí? ¿Cuál sería lo negativo de las personas? Ah, bueno. El ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo de una persona asociable y carismática? Este personaje. Don Nelson. Nelson Mandela. Quien luchaba por los derechos, ¿vale? Derechos humanos. Y aunque estuvo en la cárcel, siempre mostraba una sonrisa. ¿Vale? Una persona generosa y carismática. El lado opuesto. El problema asociado con esta personalidad es que tienden a ser más eufóricos, presentan una sensación de agitación constante, tienden a percibir y presentar sensaciones extrañas, sensación de hormigueo, de corriente, sin una causa aparente. En general pueden presentar agotamiento y nerviosismo. ¿Sí? Y en el caso extremo, tienden a la hipomanía o a la manía. Ejemplo, el guasón. Si no han visto la película, totalmente recomendada. ¿Vale? Siguiente. Tercera característica. Característica tierra. La tierra se relaciona con el vaso estómago-páncreas. ¿Sí? Para nuestra visión occidental, el vaso está relacionado con un órgano linfático, con el sistema de defensa. ¿Vale? Pero en medicina china reescriben que es el órgano macizo respecto al órgano vacío, ¿vale? O hueco, que sería el estómago. Estómago y páncreas aquí estarían unidos. La emoción estaría asociada con la ansiedad y preocupación, aunque algunos hablan del asco. ¿Sí? La estación. O sea, después voy a preguntar a la estación. El órgano de los sentidos está asociado con los labios. Fíjense también. ¿Tendrán ustedes los labios partidos? ¿Conocen a alguien que tiene los labios partidos? ¿O le salen herpes? ¿Vale? Los famosos huevos. ¿Qué está? Cuando vean eso, pregúntense desde hoy en adelante ¿Qué está ocurriendo con su estómago? ¿Qué está comiendo esa persona? ¿Sí? Estación. Ya hemos visto. Madera, primavera, fuego, verano, tierra. ¿Cuál sería la estación de la tierra? Vamos comentando, chicos. ¿Cuál sería la estación de la tierra? Si vamos en orden. Hemos visto La madera, primavera, fuego, verano. ¿Cuál sería la estación de esta? El otoño, dice Inés. Claro, el otoño. Casi, pero no. Los chinos aquí hacen una... No, no es trampa. Es una forma de entenderlo. Debo de hacer descalzar. Describen que la estación de la tierra es el verano tardío. La transición entre el verano y el otoño. ¿Vale? Hay otras visiones que describen que la tierra está en el centro y que no tiene estación asociada. Diferentes visiones. Prefiero que nos quedemos con esta visión de verano tardío. ¿Vale? No, invierno no. Inverno no adelante. Entonces, tenemos estas relaciones. ¿Cuál es la personalidad de las personas que son tierra? ¿Les gusta leer y pensar? Una fuerte... Presenta una fuerte base filosófica y lógica. Yo no llego y realizo la actividad. Yo primero pienso, analizo y posteriormente aplico. Le gusta también a las personas que hagan la tranquilidad. Por lo tanto, evitan lugares ruidosos y con mucha gente. También prefieren escuchar en vez de hablar. ¿Vale? Y también tienden a ser personas agradables y muy atentas. ¿Con qué personaje televisivo lo puedo relacionar? Con el profesor de la casa de papel. ¿Vale? Una persona muy inteligente, muy intelectual para sus actividades. Pero, ¿cuál sería su lado B? ¿Cuáles serían los problemas típicos? Es que estas personas tienden a presentar una preocupación constante. También tienden a ser obsesivos. Yo me obsesiono. Este es el emprendimiento. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Llega la noche. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Al siguiente día, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Y estoy obsesionado con una idea. Tienden a ser de ideas fijas. ¿Sí? También el siguiente elemento está asociado con esto de las ideas fijas. Pero aquí tengan presente esta obsesión de realizar las cosas. Hay veces que me obsesiono, pero no tengo la confianza para ejecutar. Quiero hacer, pero no hago. ¿Sí? Tienden a ser a veces entrometidos. Y muchas veces sobreprotectores. Por ejemplo, las mamás. Tienen muchas veces características tierras. Si vas a salir, abrígate. Si no te bañas con el agua fría. Que estamos en invierno. ¿Vale? Que uno, bueno, entiende. Tienen toda la razón las madres. ¿Sí? Pero a veces se pueden generar el exceso. Precaución con eso. En contexto de emprendimiento. Las expectativas. Muchas veces este emprendimiento. Por ejemplo, voy a colocar una clínica en Santiago de Chile. Otra en la Ciudad de México. Otra en, no sé, en Cancún. Allá en Ribera Maya. En todos los lugares habidos y por haber. Puedo hacer eso. Estoy en las condiciones en este momento de realizarlas. ¿Vale? Este sería el otro lado. El otro extremo. Recuerden que dentro de la personalidad. Acá tienden a ser más cautelosos. Pensar. Leer. Actuar con lógica. Pero en el extremo, cuando hay una deficiencia o debilidad, me paso a este otro extremo. ¿Sí? Chicos, antes de continuar. ¿Se está entendiendo? Por favor, necesito saber si estamos. Se está entendiendo. No quiero estar aquí solo hablando y que me estén mirando. Se están entendiendo las características de los diferentes elementos. Súper bien de Selena. Perfecto. Gracias, Selena. Súper. Seguimos entonces. Número cuatro. Número cuatro. Vamos a ver. Sí. Vale, vale, vale. Elemento metal. Relación. Pulmón e intestino grueso. Acá en Chile estamos en la... En el otoño. Aquí. Allá en México están en primavera. Acá en Chile nosotros estamos en el otoño. Órganos relacionados pulmón e intestino grueso. ¿Vale? Órganos sensorial. La nariz. Emoción. La pena. ¿Vale? ¿Cómo puede estar relacionado la pena? Ojo, hay muchas personas que posterior a una enfermedad respiratoria comienza a presentar la melancolía. ¿Vale? ¿Qué virus afecta al pulmón mundialmente conocido? ¿Vale? ¿Cómo nos afecta el pulmón y otros síntomas asociados con la indigestión? Este famoso coronavirus. ¿Vale? Hay una relación directa desde el punto de vista de la medicina china. Y también que se puede expresar si presenta una enfermedad respiratoria con secreción nasal. ¿Vale? ¿Cuáles son las características de las personas que son metal? Vamos a ver. Personas muy profesionales e independientes. En general estas personas tienden a adquirir altos cargos en las empresas. ¿Sí? Son muy dedicados a su trabajo. Similar a lo que vimos en tierra, pero acá es una obsesión en contexto de llevar a cabo las actividades. Con el objetivo de cumplir lo que se proponen. Pero ojo, cumplirlos con eficiencia. Yo me propongo participar, por ejemplo, en la academia de emprendimiento. Me van a mandar tareas. Y yo las voy, o diversiones, y yo las voy a cumplir. Las voy a hacer de forma disciplinada. Voy a estudiar, voy a hacerlo, voy a hacerlo. ¿Sí? Y lo hago, ojo. Además, con esta visión presentan dificultades para hacer amistades. Se encierran, seguro, con las antiojeras. Les gusta la estructura y la disciplina. Y viven de acuerdo a sus principios. ¿Vale? ¿Conocen a este personaje? Si no lo conocen al señor Shelton, búsquenlo. Y entenderán de mejor manera esta personalidad. ¿Cuáles son los problemas típicos? Estas personas tienden a ser indiferentes, autoritarios, estrictos, quisquillosos. El menor detalle es importante para estas personas. El detalle marca la diferencia. En general, tienden a ser formales y distantes con las otras personas. Hay veces que exageran y tienden a ser poco naturales. Para encasillar en esta sociedad o en esta reunión familiar. Y muchas veces, ojo, como el metal, tienden a ser rígidos. ¿Vale? Y que incluso se pueden extrapolar y llegar a ser fanáticos. Fanatismos, por ejemplo, religiosos. ¿Sí? Ejemplo, este famoso doctor, el doctor House. Está encasillado en esta característica. Quinto, elemento agua. Está relacionado con el riñón y la vejiga. Acá, describo, acá tenemos al riñón, por acá y por acá la vejiga. Pero también está relacionado con los órganos reproductores. ¿Sí? También con el proceso de crecimiento. Órgano sensorial, la oreja, el oído. ¿Vale? ¿Existirá relación en cuanto a su forma entre el riñón y la oreja? Se lo habían preguntado antes. ¿Habrá alguna relación entre ellos dos? Yo veo la relación de forma directa. Aprovecho a preguntarles. ¿Qué alimentos tiene forma de oreja? ¿Y qué alimentos tiene forma de riñón? ¿Existirá algún alimento que tenga esta forma? Forma de oreja. Forma de riñón. Respuesta es, claro que sí. ¿Pero cuál es? La naranja no es naranja. Es más pequeño. Frijoles, efectivamente. Los frijoles que acá en Chile le llamamos los porotos. ¿Vale? Personas que tengan alteración de oído, por ejemplo, con el proceso de envejecimiento, que pierden la audición, bienvenido para ser los porotos. O los frijoles. Las habas también van a ser bienvenidas. ¿Cuál es la emoción? Es el miedo y el terror. Y la estación es el invierno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son las características de las personas que son agua? Son personas sencillas, tranquilas y relajadas. No con ñ, con L. Relajadas. Tienden a moverse de forma suave. Son amables y conservadores. No les gusta competir, menos pelear. No, no está dentro de su visión. Tienden a ser generosos e introspectivos. En otras palabras, se analizan de forma continua. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué puedo generar como cambio para evitar afectar a otras personas? Buscan de forma constante el conocimiento y les gusta permanecer ocultos. Película recomendada también para ustedes. Es sootopía o sootopía. ¿Vale? Este es el perezoso. ¿Vale? Lo más probable es que conozcan a alguna persona que tiende a ser más relajada en cuanto a sus actividades. Aquí está la relación. ¿Vale? ¿Cuál es el lado extremo? O los típicos problemas que muchas veces pueden ser emocionalmente inestables. Tienden a ser cohibidos. Les encanta el aislamiento y la soledad. Y tienden a ser empedernidos. ¿Vale? Con sus ideas fijas y listo. No quiero cambiar. ¿Sí? Por lo tanto. ¿Existirán formas de potenciar estas características? ¿Habrá alguna forma? Claro que sí. Último detalle. No sé si se dieron cuenta, pero. Perdón. Pero. Fíjense. Acá. Las letras. De las personalidades. Tienen color. Los elementos también están relacionados con un color. Que lo podemos relacionar también con los alimentos que nos pueden ayudar. Cuando tenemos alteraciones. Tanto físicas de los órganos. Como emocionales. Por ejemplo. Si a una persona tiende a ser muy rabiosa. Se le puede indicar consumir alimentos color verde. ¿Vale? Por ejemplo. La lechuga. La selga. El espárrago. Alcachofo. Personas que son fuego. Que les falta alegría. Por ejemplo. Y que queremos fomentar la alegría. Frutos color rojo. Como las frutillas. Las fresas. ¿Sí? O que tienen un exceso. Ahí lo podemos regular. Personas que. A ver. Aquí está. Personas que tienen. Por ejemplo. Los lábigos partidos. Como el ejemplo que les dije. Se pueden regular con alimentos color amarillo. Como por ejemplo. La. El durazno. O. La papaya. ¿Sí? Otro más. El metal. El color está asociado con el color blanco. Acá lo coloco en gris. Para que se entienda. Pero. Es el color blanco en el metal. Por ejemplo. Nosotros acá en Chile. Que estamos en. Que estamos en. En otoño. El ideal es consumir alimentos blancos. Y picantes. Como por ejemplo. El ajo. La cebolla. Y el jengibre. ¿Sí? Y también. Acá. El agua en invierno. ¿Cuál sería el ideal? De alimentos a consumir. Los porotos. O los frijoles. Y los. Alimentos de. El mar. Que tienden a ser. Azules. O negros. Como. Acá hay un. Un alimento muy conocido. Que se llama el cochayuyo. Allá. O por ejemplo. En el sushi. Tienen la. O las algas. Ese tipo de algas. Nos va a ayudar. A fortalecer. Estos órganos. ¿Sí? Vale. Teniendo presente esto. Se podrá potenciar. Estas características. Como emprendedor. Claro que sí. Y aquí ya para finalizar. Les quiero dar. Cinco tips. Para potenciar. Tu proceso de emprendimiento. En relación. A todo lo que. Describimos. El día de hoy. Por lo tanto. El primer consejo. Es el. Autoconocimiento. Sí o sí. Tienes que conocerte. A ti misma. A ti mismo. Para poder determinar. El cómo cambiar. Hoy día analizamos. Cinco características. Quizá. Tengo algo de fuego. Algo de madera. Mucho de tierra. Poco de metal. Y nada de agua. O puedo tener. Exceso de agua. Exceso de metal. Y nada de fuego. Nada de tierra. Y un poco de. Madera. Sí. Esto es importante. Para determinar. Cómo. Yo puedo. Gestionar. Mis emociones. Mis acciones. Y. Fortalecer. Mis actividades. De emprendimiento. Un consejo. Sería interesante. Que puedan aplicar. Un autofoda. Que puedan. Ustedes. Como emprendedores. Decir. Vale. Quiero evaluar. Cuáles son. Mis fortalezas. Cuáles son. Mis debilidades. Qué oportunidades. Tengo. En mi actividad. Y cuáles son las. Amenazas. Que estoy presentando. De esa manera. Sí o sí. Voy a sacar. Ideas. Que me van a permitir. Poder mejorar. En mi actividad. De emprendimiento. Segundo. Y me encanta esta imagen. La motivación. Y la pasión. Yo les pregunto a ustedes. A los emprendedores. Les gusta. Y le apasiona. Lo que hacen. Sí. O no. Se sienten motivados. Se sienten apasionados. Que incluso a veces. Dejan de dormir. Por. O dejan de lado a la familia. Eso ya. Exceso de euforia. Precaución ahí. Dejan de lado. Sus actividades cotidianas. Por pensar en el emprendimiento. Sí o no. Lo más probable. Para muchos que están acá. Es que sí. Por algo también. Se conectaron el día de hoy. Donde perfectamente. Podrían estar realizando. Ejercicio. Comiendo. Algo. O tomando. Bebiendo algo. Pero no. Están acá. Están escuchando. Y viendo esta transmisión. Será para adquirir herramientas. Que me permitan. Mejorar mi actividad. Y frente a eso. Estoy aprendiendo. De forma constante. ¿Vale? Ahora bien. Precaución. Con los excesos. Creo que también. Como dice acá Sandra. La idea es tener un equilibrio. Entre todas las características. Eso es una aseveración. Esa es la idea. El ideal sería tener un equilibrio. Por naturaleza. Puede que tengamos más. Por ejemplo. Características. Metal. O agua. O fuego y madera. Esas tienden a estar en común. Pero también puede que tenga un equilibrio de todas. La clave es que si me doy cuenta. Que tengo un exceso. Por ejemplo. Estoy siendo muy rígido. Muy obsesivo. Con mis actividades. ¿Vale? Quizás necesito relajar un poquito. Necesito romper tal vez algunas reglas. Para equilibrarme. Y determinar que eso. Eventualmente me pueda generar. Menos desgaste. Menos estrés. En relación a las actividades que realizo de forma constante. Consejo número tres. Hay una frase en medicina china. Que describe la coherencia. Es el. Pienso. Digo. Y hago. Yo pienso. Respecto a lo que me puede beneficiar. Como en emprendimiento. Yo digo. Lo que me va a ayudar. Pero. No hago lo que me sirve. Por ejemplo. Yo sé. Yo pienso que. Si participo en actividades. De la academia de emprendimiento. O si veo las transmisiones de Kinechen. Lo más probable es que. Puedo aprender actividades que me ayuden. A mejorar mi emprendimiento. O ayuden a mejorar. Mis actividades de la vida diaria. O mi salud. Por lo tanto. Yo le digo a mi entorno. ¿Saben qué? Yo el día jueves. Voy a estar conectado. Para ver esta transmisión. Que ya me parece muy interesante. Entender la visión de la medicina china. Pero. No. Mejor lo voy a hacer después. Lo voy a hacer mañana. Mejor. Lo veo en diferido. O simplemente. No lo voy a ver. ¿Vale? La idea es que se mantenga. Esta coherencia. Por otra parte. La planificación. Consejo número cuatro. Si se dan cuenta. El profesor. No asaltó el banco. De un día para otro. Tuve que. Tuvo que planificar. Sus actividades. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo. De la mejor manera. Esto. Es lo que ustedes también. Deberían realizar. En sus actividades. Planificar. Ordenarse. De esa manera. Disminuye. El estrés. Que conlleva. Una actividad. De emprendimiento. Y quinto. Es el desafío. Y los sueños. Muchas veces. Colocamos desafíos. Pequeños. ¿Cuáles van a ser los resultados? Resultados pequeños. Si yo me planteo un gran desafío. Si yo me propongo un sueño. Y lo consigo. Y lo. Y lucho. Para que. Para lograrlo. Lo más probable es que lo haga. Pero. Necesito. Como base. El autoconocimiento. La motivación. Ser coherente. Planificar. Para lograr mis resultados. Si se dan cuenta. Volvemos. Con los colores. Autoconocimiento. Características. Del agua. Motivación. Características. Del fuego. Coherencia. Pienso. Digo. Hago. Características. Del metal. Planificación. Características de. La tierra. Y. Los desafíos y sueños. Llevarlo a cabo. Atreverme. Características de. La madera. ¿Sí? De hecho. Se está escuchando un sonido. De alarma. Pero. No hay problema. De hecho. Para mí. Juan. Si se dan cuenta. Acá está el señor Tito Calves. Muy pequeño. ¿Vale? Y la persona que está acá. Soy yo. Yo un día me dije. Cuando entré en esta. En estos cursos de emprendimiento. Dije. Bueno. Me gustaría un día. Ser parte de las transmisiones de Tito. Ser parte de la Academia de Emprendimiento. Y ser un expositor. Y si se dan cuenta. Aquí estoy. Al otro lado de la pantalla. Un sueño. Para mi lista de diferentes sueños. Ya cumplido. Pienso. Digo. Y hago. ¿Vale? Por lo tanto. Esa es la invitación. Como bonus. Si se sienten muy estresados. Si se sienten. A veces. Que me falta motivación. Que no puedo lograr. Siento mucho cansancio. Mucho dolor de espalda. Mucho estrés. Por mis actividades diarias. Si se encuentran ustedes. En esta situación. ¿Cuál sería mi bonus track? Claramente. Fomentar estrategias. Que le generen relajación. Como por ejemplo. Técnicas de la medicina tradicional china. Como la acupuntura. Esta. Ojo. Esta es una. Hay otras técnicas. Como chikong. Ventosas. Moxigustión. Electroacupuntura. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Pero. Con la. Lo interesante de la acupuntura. Es que te permite hacer la relación. Entre cuerpo y mente. No están separados. Ambas. Están unidas. Según la medicina tradicional china. Esto lo voy a dejar para después. Quiero finalizar. Con una frase. En este contexto de otoño. Acá en Chile. Que describen. Del otoño aprendí que. Aunque las hojas caigan. El árbol sigue en pie. Este es mi mensaje. Que les quiero transmitir. A todos los emprendedores. Y futuros emprendedores. Que ven a esta transmisión. Que están viendo. En este momento. Que dedicaron su tiempo. A escucharme. Para que puedan aplicar. Este conocimiento. De la medicina tradicional china. En sus emprendimientos. E idealmente. En sus vidas. Así que chicos. ¿Qué les pareció este tema? Espero que les haya gustado. Los invito a seguir. A Kinechen. Tanto en. Facebook. En Instagram. En YouTube. Y donde siempre voy a. De forma continua. Entregar información. Desde el punto de vista. De la medicina. Tradicional china. Y la medicina occidental. ¿Vale? Para mejorar. Mejorar su salud. Su calidad de vida. Y siempre. Poder aprender. Algo nuevo. Así que chicos. Muchas. Pero muchas. Gracias. Bravo. Muy bien. Sebas. Si me regresas. A la slide anterior. Donde están tus redes sociales. Ahí. Ahí nos quedamos. Este. Muchísimas gracias. Oye. Tengo. Yo sé que muchos de ustedes. Tienen muchas preguntas. Pero. Me gustaría. Que te contacten. Porque. Creo que en este tema. Hay muchos mitos. Que la gente. Tiene que romper. O muchos paradigmas. Que tienen que romper. Respecto a cómo. Podemos adoptar. Algunas. Algunas. Filosofías. De esta medicina. O algunas buenas prácticas. De la medicina tradicional china. Como dices. Y que. Creo que muchos de nosotros. También nos hemos preguntado. Qué es lo que hacen los chinos. Para vivir. Con tan buena salud. O con tan buena vibra. O con. Hay muchas cosas. Que creo que sí. Definitivamente. Tenemos que adaptar. Que varía. Dependiendo de las culturas. De cada país. Por ejemplo. En México. Somos. Súper mega acelerados. Todo el tiempo. Queremos las cosas rápido. Queremos. Que todo. Se dé. De inmediato. Y además. Queremos. Este. O nos quejamos. Todo el tiempo. ¿No? Y creo que. Le echamos la culpa. A todo el mundo. Y parte de eso. Es. Encontrar. Como un equilibrio. Que es de lo que tú. Tú nos hablaste. El día de hoy. Que nos ayude. A. Ser un poco. Menos. Exigentes. Y fluir. Y fluir. De manera. Mucho más. Más tranquila. Que esto. Obviamente. Nos va a llevar. A tener. Una mejor energía. Y un emprendimiento. Mucho más exitoso. ¿Vale? Yo te agradezco. Muchísimo. Sebas. Que hayas. Roto. El paradigma. De dar una clase. De este tipo. En sociedad de genios. Me encantó. La verdad. Es que. A mí. Sí. Me gustó mucho. El tema. Hay muchas cosas. Que de repente. Uno dice. Oh. Sí es cierto. O sea. Eso me duele. Y eso me pasó. Y así pensé. Y es una cadenita. De emociones. Que se detonan. En el tema. De salud física. Así es que. Te agradezco muchísimo. Sebas. No sé si quieras. Hacer algún último mensaje. Para ellos. Por favor. Vayan a sus redes sociales. Facebook. Instagram. YouTube. Ahí está. Para que. Si quieran. Tener. O resolver alguna duda. Le puedan escribir. Y ahí Sebas. Los puede ayudar. Efectivamente. Bueno. Si nos queda tiempo. Quiero. Pueden hacer las preguntas. No hay problema. ¿Vale? Y yo. Generalmente. Tiendo a responder. Dudas. Inquietudes. Con mucho gusto. ¿Vale? Sobre todo. En contexto de emprendimiento. Que es una de las temáticas. Que me. Que me apasionan. ¿Vale? Por eso. Dice esto. Con tanta emoción. Con tanta pasión. Así que. Agradecido por todos los que están acá presentes. Les quiero hacer una pregunta. A todos. Pueden ir respondiendo. Si. Hubieran que elegir. ¿Qué prefieran ser? ¿Diente? ¿O lengua? Vayan respondiendo. Chicos. Así de simple. Respondiendo. En el chat. ¿Qué prefieran ser? ¿Diente? ¿O lengua? Vamos a ir escribiendo. ¿Lengua? Dicen lengua. ¿Quién dijo diente? Vamos chicos. Respondiendo. ¿Lengua o diente? ¿Qué prefieren ser? ¿Qué les gustaría ser? Si tuvieran que elegir. Lengua. ¿Diente? Vale. Diente. Ahí se está equilibrando la balanza. El yin yang se hace presente. Vale. Les cuento que esta pregunta se la hizo un gran filósofo chino a sus estudiantes. Les dijo. Estimados estudiantes. ¿Qué les gustaría ser? ¿O qué prefieren ser? ¿Diente o lengua? Los estudiantes comenzaron a pensar. ¿Qué podría ser? ¿Diente o lengua? Hasta que comenzaron a responder. Levantaron la mano y dijeron. Profesor. O maestro. Sensei. A mí me gustaría ser diente porque los dientes son fuertes. Son duros. Y me permiten masticar los alimentos. Vale. Otro alumno me respondió. Profesor. A mí me gustaría ser diente porque tenemos que ser fuertes como los dientes. Ya que la vida es dura. Por lo tanto, yo tengo que ser más fuerte aún para sobrevivir. Perfecto. Otro respondió. Profesor. En esos tiempos, ojo, contexto. Hace más de tres mil años. Profesor. A mí me gustaría ser diente porque las personas fuertes como los dientes los dientes tienden a atraer a las mujeres. Y de esa manera, yo quiero ser diente. Quiero ser fuerte para atraer a todas las mujeres posibles. Vale. Hasta que no estuvo fue. Comenzó a cuestionarse. ¿Por qué está haciendo esta pregunta el profesor? Entonces levantó la mano y dijo. Profesor, ¿saben qué? A mí me gustaría ser lengua. No tengo claro por qué, pero quiero hacer lengua. Vale. Entonces el profesor se rió mucho y les dijo. Queridos estudiantes, quiero que observen lo siguiente. En ese momento, el maestro abrió su boca y lo que lograron ver los estudiantes fue lo siguiente. Solo tres dientes y una lengua rosada que se movía en todas las direcciones y que radiaba mucha energía, mucha luz. Por lo tanto dijo, ¿qué es lo que perdura? Claramente los estudiantes dijeron la lengua. Efectivamente, en la vida, muchas veces ser duro, ser fuertes, no necesariamente es mejor que ser dócil y flexible. Ser dócil y flexible no significa ser débil. De hecho, les voy a proponer otro ejemplo. Si tuvieran que elegir entre ser un árbol o el pasto que eligen, la mayoría respondió el árbol. Pero, ¿qué ocurre si viene una tormenta? ¿Qué cae primero, el árbol o el pasto? Claramente, el árbol. Por lo tanto, teníamos presente con esta dualidad que muchas veces lo móvil, lo flexible, lo pequeño, no necesariamente tiene que ser débil respecto a lo duro. Frente a un evento externo o una situación ajena a nuestra voluntad, por ejemplo, nos puede afectar. Pero si yo soy duro, como los dientes o como la roca, y la vida ya es dura, vamos a sacar chispas. Pero si la vida ya es dura y yo soy flexible, claramente puedo interactuar y puedo perdurar en el tiempo. El mensaje, mi querida gente linda, es relajémonos, evitemos ser duros, autoexigentes, obsesivos, sino que ser suaves y ligeros, como la lengua o como la seda, ¿vale? Ese es mi mensaje. ¡Guau! Está muy bueno, muy buena reflexión por ahí dicen. Muchas gracias, Sebas. Nos hubiera encantado, la verdad, quedarnos horas y horas y horas escuchándote. Lamentablemente ya tenemos que cortar la sesión, pero por favor, por favor, los que están aquí, vayan y sigan a Sebas. Les vamos a dejar de todas formas las redes, para quien no se conectó en vivo, se los vamos a dejar en el link de YouTube. Y te agradezco muchísimo que hayas estado este día, Sebastián, en la clase de Sociedad de Genos. Gracias a ustedes, me insisto, gracias por la invitación. Totalmente agradecido de las personas que estuvieron en el día de hoy presentes. Y espero que se queden con algo de la transmisión del día de hoy, para que lo puedan aplicar, insisto, no solo en sus emprendimientos, sino que también en sus vidas. Así que, cordialmente agradecido. Invitarlos a seguir a Kinechen en las diferentes redes sociales, para que puedan ver información de valor y que les pueda ayudar en su día a día. Así que eso, chicos. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos.